¡Suscríbete al canal! Por eso la política es un proyecto colectivo, no es un proyecto individual, cada uno tiene que tener su saber. ¿Y qué es el saber del presidente? Ninguno específico, sabe tomar decisiones y no se tiene que equivocar cuando toma decisiones. Lo único que se le pedía a Cristina es que no se equivocara en quién iba a ser el candidato a presidente y se equivocó. Elige un inútil, eso es lo que tenía que saber Cristina, elegir bien. No, elige mal y habla de lo que no sabe. Bueno, ¿qué querés que te diga? Guillermo, ahí está la... Es exactamente a lo que tiene que ser la virtud de un presidente. El presidente no tiene que saber de salud, de economía, de relaciones internacionales, para eso tiene lo que ella considera o él considera que son los expertos y con eso arma su gabinete y su equipo. Y los escucha y para eso los eligió. Vos no elegís un presidente porque sabe de economía. Vos elegís un presidente porque sabe tomar decisiones. Cuando le presentan caminos alternativos, sabe elegir el camino adecuado, por eso sigue conduciendo. Ahora, cuando se equivoca y encima habla de lo que no sabe, va muy un lío, bárbaro. Porque lo que está diciendo Cristina en economía tampoco tiene ni pie ni cabeza. No tiene nada que ver con lo que hicimos nosotros. ¿Desde cuándo nosotros manejamos la economía con déficit fiscal? ¿Desde cuándo le dimos a la maquinita sin ton ni son? La maquinita de imprimir billetes, ¿no? ¿Desde cuándo regalábamos plata? Nunca hicimos estas cosas. Nosotros siempre fuimos un modelo de producción y trabajo. Nunca. ¿Desde cuándo hablábamos de evaluación? Bueno, cuando Pino Kicillof en el 14 es el gran error. Nosotros no somos eso. Por eso hicimos la década ganada como la hicimos. La gente en nuestro gobierno ni se preocupaba por el dólar. Guillermo lo interrumpió. Quisner compraba 2 millones de dólares por mes. ¿Vos te acordás cuando Kirchner compraba 2 millones de dólares por mes? No. ¿Vos te acordás? Es bueno. Esa es la verdad histórica. Compraba 2 millones de dólares por mes para él. Si quería, lo pedía comprar. Y una vez Víctor Hugo lo cuestionó. Y él salió a explicar que estaba dentro de la ley, que su declaración jurada estaba bien y que él quería comprar. Y ningún inconveniente. Si a nosotros no nos molestaba que las personas compraran dólares. No nos molestaba. Guillermo, hoy lo que preocupa al grueso de la gente, digo, este programa es escuchado por estudiantes universitarios y por gente, podemos decir, normal, de clase media. Lo que más preocupa es el precio, los precios de las cosas. ¿Qué se debería hacer? Usted fue secretario de Comercio, por eso lo consultamos. ¿Qué se podría hacer a mediano plazo, a corto plazo, para regular los precios sin que hagas una intervención total del Estado? Si vos tenés una macroeconomía ordenada, como tuvimos nosotros, el secretario de Comercio trabaja en el margen. Te ocupás de todos los precios, es cierto, pero en el margen. Y la cosa fluye. La cosa se ordena, pero tenés que tener una macroeconomía ordenada. ¿Qué significa eso? Que recaudás más de lo que gastás. En este caso, lo que dice la Ministra es que no quiere recaudar más, sino que va a gastar menos. Bueno, es un ajuste. Por el otro lado, le tenés que vender al mundo mucho más de lo que le comprás. Porque de esa manera equilibras el sector externo. Es muy sencillo. Y sobre eso siempre vas a tener algún muchacho que la autopista está lo más bien, pero le gusta ir por la banquina. Bueno, entonces si le gusta ir por la banquina, siempre va a haber alguien que lo va a mirar fijo. Pero al que va por la banquina. Ahora, si todos van por la banquina, no hay manera de hacer nada. Lo primero que tenés que hacer es ordenar la economía. Por eso los economistas peronistas vamos a presentar un plan económico peronista. Que no es esto. No es esto. No es lo que hicieron los dos últimos años, ni esto que anunció la Ministra hoy. De ninguna manera. Nosotros no estamos de acuerdo con los ajustes. Por eso te estoy diciendo que hay una renta extraordinaria que vos podés utilizar en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, con la sociedad rural, los dueños de la tierra, y que te permite resolver el sector externo y sobre todo el pago de la deuda sin necesidad de sacarle plata a los jubilados, a los pensionados, a las industrias urbanas, etcétera, etcétera. Mucho menos a los trabajadores. Bueno, Guillermo, pero eso no es tan fácil. Digo, cuando el gobierno intentó, tuvo un atisbo con la 125, se armó un despelote bárbaro que casi... Oye, entonces vos me querés decir que porque no es fácil te entregás a otra política. No entiendo lo que vos me estás argumentando. Ah, como no se puede, entonces me la sacarlo con los jubilados, que sí puedo. El gobierno no darle trabajo a la gente, bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Graves incidentes en Grecia. Reducen los sueldos, aumentan los impuestos. Reducción o ahorro. La reducción del gasto es ineludible. ¿Qué gastos? ¿Pero era necesario recortarle a los jubilados? Es una medida súper extrema. Terrible, pero sí, muy dura. Pero un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes, porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. Porque íbamos a terminar muy mal. ¿Cuál es la audacia? Débiles con los poderosos y fuertes con los débiles. Tomar una medida, de alguna forma, heroica. ¿Era audaz con los jubilados? Los hechos que fueron generando en la desconfianza, se nos hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen, es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene. Pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado, me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hace en cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor, por favor, de una vez por todas, terminemos la brecha y el ajuste, alguna vez en la historia, para este lado. No, 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 el peronismo no vino para eso. No, no, y yo lamento, porque vos sos un pibe joven que pienses así. El peronismo es, con los fuertes, es más fuerte. Y con los débiles le pone el manto protector. Eso de que, ay, no puedo con la sociedad rural, entonces me la agarro con los jubilados. Mirá que fácil. Eso se lo dejamos a los radicales. Para eso no vinimos los peronistas a este país, ¿eh? Digo que entonces, teniendo en cuenta esto, me imagino que la postura de Cristina, que se dice peronista, y también de Alberto, debe ser también llegar al mismo fin, pero que quizás el camino que están tomando será otro. Digo, tratando de ser bien pensado. El camino es el ajuste. Dale, che, anécdese vos a tu mamá que tiene que pagar ahora la deuda eterna, y que la va a pagar con consumo. Andá a explicárselo vos esta noche, a ver qué te dice tu mamá. El tema es que el gobierno... La realidad es la siguiente. En el único sector donde tenés el excedente para poder honrar los compromisos de la deuda, que hay que honrarlos, son las mil familias de la pampa húmeda. No lo querés hacer, entonces anda a tu casa. Porque la política, y sobre todo el peronismo, no está para hacer sufrir al pueblo. No está para hambriar a los débiles, porque los fuertes miran fijo. ¿Está bien? ¿Está bien? Moreno, la medida de Batakis de mantener las pautas del acuerdo con el FMI, ¿cree entonces que es una decisión desacertada? Mire, este acuerdo no se puede cumplir. Si usted cumple, termina como de la rúa. ¿Qué es lo que le va a pasar a fin de año? Va a tener una depresión económica, no recesión. Depresión. Ahora usted está preocupado por la inflación. A fin de año se va a preocupar porque no se vende un clavo. Y si no cumple con el FMI, termina como Alfonsín. Que es como usted, el miedo que tenía el fin de semana o el viernes pasado. Uy, estos tipos se están yendo a cualquier lado. Vamos a la hiperinflación. Muy bien. Ahora decidieron no ir a la hiperinflación. Decidieron ir a la hiperrecesión. Bueno, va a terminar como de la rúa. ¿Qué diferencia hay entre esto y López Murphy? ¿Qué diferencia hay? Cuando López Murphy vino y dijo, bueno, vamos a ajustar por las universidades. ¿Está bien? Bueno, es lo mismo. Los planes de ajuste son los planes de ajuste clásicos. Están haciendo... Esta es una facultad de ciencias sociales. Debe haber muchos estudiantes de economía que están escuchando el programa. Es un ajuste clásico. Baja... Usted lo puede ver desde el modelo de absorción. Baja la absorción doméstica. Para bajar la absorción doméstica, esto es, lo que se consume para inversión o para consumo en el mercado interno, tiene que disminuir. ¿Cómo lo baja? Y va a bajar la masa salarial, eso solamente ya lo hace la hiperinflación o la inflación. Porque ahora, ¿cómo van a ser los trabajadores para pedir ajuste de salario si se viene una baja de venta? Entonces, ya está. Y del otro lado, los sectores también de ingreso fijo vinculados a la previsión social. Estos son los que van a pagar el pacto. Obviamente, si baja la masa salarial en tanto poder adquisitivo y la masa jubilatoria en poder adquisitivo, todos los que viven del mercado interno se ven recetidos. Entonces, te van a aumentar los saldos exportables. ¿Qué dice la ministra para eso? Que la inflación, que todavía falta en el mundo, la inflación de los alimentos, porque la guerra de Rusia ucraniana... Y, por lo tanto, para resolver ese tema es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Donde para resolver un tema son dos años. Por eso yo recreé la Secretaría de Comercio. Y la banda no la había cerrado y yo la volví a ver. ¿Por qué? Porque la comisión esa de defensa de la competencia para resolver el tema inflacionario no sirve para nada. Imagínese que esa comisión es producto de las leyes de los noventa. Mire usted si en la década de los noventa va a tener una ley favorable a evitar la aceleración inflacionaria. Imposible. Por eso recreamos con Kirchner la Secretaría de Comercio. Bueno, en vez de hablar de la Secretaría de Comercio, dice que van a hablar de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Mire, tremenda tontería. Moreno, sí. Tremenda tontería. Bueno, este es un ajuste clásico, casi de libro de texto, que está totalmente alejado del pensamiento peronista. Totalmente alejado. Moreno, la última que le hacemos, que se nos va el programa, pero queremos consultarlo sobre una cuestión más política. Se está hablando, algunos analistas, mucha gente, muchos dirigentes, se están hablando de que las próximas elecciones tendrían como candidatos a Macri y a Cristina, nuevamente. Que sería elegir entre esos dos modelos. ¿Qué le parece esa posibilidad? Ninguno de los dos sirve. Cristina, aislada, pensando como está pensando, como está pensando en los últimos discursos, es un desastre. Se alejó del pensamiento económico peronista. Y olvídese, va a haber candidatos peronistas, que no tienen nada que ver con lo que dice Cristina ahora. No tienen nada que ver. Pero nada que ver, ¿eh? No es que dice algo aproximado. Nada que ver. Y los demás que ya lo conocen. No hace falta que expliquemos mucho. Así que me parece que entre esos dos, lo que va a haber es un candidato peronista. Que va a estar en la elección discutiendo, sobre todo economía, desde la doctrina peronista. ¿Está bien? Que debería ser un gobernador, por ejemplo. ¿Por qué hay un pensamiento económico peronista, eh? Sí. Nosotros vamos a presentar, el 28 de julio, en el sindicato del vidrio, el plan económico peronista. No es el plan económico socialdemócrata, neoliberal, liberal, marxista, progresista. No, el peronista. El que viene de los más puros principios y valores de nuestra doctrina. ¿Qué fue lo que permitió la década ganada? Nosotros no hicimos el plan económico de la CLO. Hicimos un plan económico peronista. Clásico, sencillito, de trabajo, de producción. Kirchner decía, todos los días vamos a estar un poquito más. Pagamos la deuda, trabajamos, vendemos más de lo que compramos, recaudamos bien. Controlamos los empleados que entran al Estado. Pero no echamos a nadie. Pero no echamos a nadie. Todos los días los trabajadores tienen que estar un poquito mejor. Bueno, miren qué sencillito. Ahora esto es en todo al revés. Moreno, usted nos va abriendo ventanas. Es chicanera a veces porque nos dice lo del plan de la CLO, en referencia a Cristina. Y nos va abriendo ventanas. Pero lo último, ¿qué candidato le gusta? Sabemos que usted se quiere presentar, que usted quiere presentar una candidatura. Un candidato peronista. ¿Pero quién? Deme un nombre. ¿Algún nombre? Pero si yo ya dije quién tiene que ser. Yo tengo la idea de que este gobierno se tiene que ir más rápido que temprano. Para que le deje al peronismo la posibilidad de llegar competitivo el año que viene. Ya dije que tiene que ser un gobernador peronista, veterano, que haya pasado el 89, que haya pasado el 2001. Que como el veterano tenga la quicencia de su mujer, que el médico le dé la autorización. Y con todo el peronismo atrás, con una política económica peronista, a ver si podemos dar vuelta a esto. Haciendo lo que sabemos hacer, que es trabajar. Y tratar de que ese compañero que termine el mandato de Alberto Fernández sea nuestro candidato. Ahora, para eso tienen que renunciar a Alberto y Cristina. Alberto porque es un inecto. Y Cristina porque es la responsable política de haber puesto un inecto. Nadie le obligó en soledad a tomar esta decisión. Y ella la tomó en soledad, pues se equivocó, bueno, a los ocho pechos. Es la responsable política de esto. ¿O quién es el responsable político del ajuste? ¿Alberto Fernández o el que eligió Alberto Fernández? Vamos, Che. Moreno, le agradecemos muchísimo por esta comunicación con Radio Conurbana. Fue muy claro. Y yo te digo lo siguiente. La única solución sigue siendo el peronismo. La única solución sigue siendo la doctrina peronista. Porque es la que ilumina. Y es la verdad. Todo lo demás son tonterías para un país hispanoamericano como Argentina. Te mando un fuerte abrazo y gracias por el tiempo. Un abrazo grande, Moreno. Pasó Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior de Nación, funcionario de Néstor Kirchner, luego de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, claro, como siempre. Claro digo en el sentido de que no quedan dudas de lo que dice, ¿no? Lo que quiere decir y lo que dice. Lo tratamos de pinchar un poco. No es difícil pincharlo a Moreno. Enseguida resiste los pinchazos. Pero bueno, dejó claro las diferencias que tiene con Alberto y con Cristina. Con Cristina, ¿no? Me parece más con Cristina porque Alberto lo califica, él lo califica ya como un inútil. Y dice que es Cristina la que lo eligió, la responsable política. El peronismo como forma de salir de la crisis. Un presidente peronista. Lo que pasa es que, lo que yo le quería decir, siempre se dice lo mismo. Sí, está claro que hay que apretar por los sectores que tienen mayores ingresos y más. Pero después cuando se va, no se logra. No hay respaldo total. Se empiezan a abrir y demás. Él dice que el camino es ese, ¿no? Esas 20 familias o ese grupo de familias que conservan la riqueza que hay por esos sectores. Es larga. Es larga discusión, pero es claro lo que dice Moreno. Es claro el enojo que tiene con Cristina. Y con Alberto Fernández, que en varias entrevistas ya mencionó la necesidad de que el presidente renuncie y que le siga a la vez Cristina Fernández de Kirchner para que dejen, como él lo repetía hace unos instantes, para que le dejen el lugar a un candidato peronista y que se posicione para el 2023. ¿Quién es el candidato presidente que él dice, pero no lo quiere decir? ¿Quién es? ¿Rodríguez Sá? Podría ser, quizás. ¿Sea un...? Podría ser, de acuerdo a lo que él fue describiendo, ¿no? Que haya pasado el 89, el 2001, que sea de un engobernador, de acuerdo a lo que él dijo. O si no... No lo dijo, obviamente. No, no lo dice. Pero con las características uno puede inferirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!